Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música ¿Qué necesita? A usted Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo Porque hablar de amor es fácil y bonito Pero la vida real es otra cosa Una cita es todo lo que le pido, nada más Sus ojos son muy transparentes, lo dicen todo Si después de la cita sigue queriendo casarse con Ferreira Yo le juro que ya no molesto O sea que ya sabe que nos vamos a ver durante un mes Está encantadora Vamos Yo aprendería un idioma nuevo solo para poder decirle que la amo ¿Cómo está tan seguro que me amas y no me conoce tanto? Estoy enamorado de tus besos mariposa Tiene unos ojos increíbles De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Yo la vi Y me enamoré Pero aquí estoy yo Voy a intentar cuidarla Y amarla Y le prometo que nunca la voy a dejar sola Y me toca escuchar decirle que Yo quiero ser tu amor Vamos con mamá, baby ¿Qué? Yo quiero ser tu amor Por siempre Yo quiero ser tu amor Sí, con papá Vamos con papá Vamos, Rachilo Por siempre Por siempre Por siempre Tenia amor Por favor Por siempre Yo quiero ser tu amor Por siempre 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 Gracias por ver el video.